Les habla el padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Barbo Encarnado, párroco de Gaza. El Evangelio de hoy es tomado de San Lucas, capítulo 11, y dice así. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Queridos hermanos, nos encontramos en este santo tiempo de cuaresma, tiempo de abundantes gracias, tiempo de misericordia. Nuestro Señor Jesucristo no tiene miramientos con nadie, y Él dice lo que tiene que decir, lo que Él sabe que es lo mejor para la gloria del Padre, la conversión y la salvación de las almas. Y hoy, de una manera muy fuerte, nos cuenta el evangelista San Juan, perdón, San Lucas, que dice Jesús, esta generación es una generación perversa. El perverso no es el que hace mal, incluso por error, por debilidad. El perverso es el que hace mal intencionadamente. El perverso sabe que está mal y lo hace. Y Jesucristo, nuestro Señor, le está diciendo a sus oyentes, a la gente, como dice el evangelista San Lucas, es decir, no solamente a sus discípulos, que es una generación perversa, es decir, que hace mal intencionadamente. Y Él es como que ilustra por qué dice esto, por qué es patente, que es una generación perversa. Y dice porque pide un signo, un milagro. Signo, sabemos que en la Sagrada Escritura suple por milagro. Pide un milagro, es decir, pide algo extraordinario para aceptar la enseñanza de Jesús, para creer en Jesús. Si no me das un milagro, yo no creo. Después le van a decir, si tú no bajas de la cruz, no te creemos. Baja de la cruz y creeremos en ti. Todos sabían que el que estaba ahí no podía hacer nada, humanamente hablando. ¿Qué ser humano podría haber bajado de la cruz? Entonces, y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice que no se le va a dar un signo más allá que el signo de Jonás. El signo de Jonás que es la palabra. Las palabras también son signos. Es un modo de signos. Significan algo, señalan, indican algo, llevan al conocimiento de una verdad, de una realidad. Son las palabras. Y Jesús dice, aquellos que piden signos, que piden milagros, que piden cosas extraordinarias para creer, para convencerse que yo soy el salvador del mundo, el que vengo en nombre del Padre, el Emmanuel, les digo que no se les va a dar otro signo que la palabra, así como fue con Jonás. Y dice más nuestro Señor, esta generación va a ser juzgada. Los hombres de la época de Jonás van a alzarse contra esta generación, así perversa, así malvada, y van a pedir que los condenen, porque ellos se convirtieron creyéndole a Jonás, que era un simple hombre, y aquí hay alguien más que Jonás, que es Dios encarnado. Y ilustra nuestro Señor Jesucristo la primera afirmación de que esta generación es perversa, trayendo también otra historia, todo esto es histórico, lo que pasó tanto con Jonás como la reina del sur, la reina de Saba, y dice que la reina de Saba se levantará y harán que los condenen a esa generación. ¿Por qué ella vino desde los confines de la tierra, miles de kilómetros hizo para llegar a Jerusalén? ¿Y para qué hizo eso? Para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algunos que es más que Salomón. Sabiduría famosísima, la de Salomón, un gran profeta, y sin embargo, el que había comenzado a ser un hijo predilecto de la sabiduría eterna, Salomón, tanto es así que sus enseñanzas quedaron plasmadas porque son inspiradas por el Espíritu Santo en la Escritura, sin embargo, la misma Sagrada Escritura nos dice que al final de los tiempos su corazón se pervirtió porque vivía mal. Y sin embargo, a nosotros mismos nos queda como un ejemplo Salomón de sabiduría. Y dice Jesús que nos van a condenar la reina de Saba, la reina del sur, diciendo, ustedes tienen ahí a alguien que es más que Salomón. Ustedes tienen la sabiduría encarnada. ¿Por qué no lo escucharon o por qué no lo escuchan? Queridos hermanos, para nosotros aprovechar de este santo tiempo de cuaresma, para acercarnos más a nuestro buen Dios, hace falta que nos convirtamos y hace falta que escuchemos la sabiduría de Dios. Pero tanto para convertirnos como para escuchar la sabiduría, hace falta fe, hace falta humildad. Que la Virgen Santísima en este tiempo de desierto espiritual que tenemos que procurar alrededor nuestro, nos lleve a estar junto a Jesús. Que ella nos enseñe a descubrir nuestras tendencias malas, nuestros defectos consentidos, nuestros pecados veniales, nuestros pecados mortales, toda la cantidad de cosas malas que haya. Y que nos lleve ella, sede de la sabiduría, a escuchar, a escuchar siempre la voz de su Hijo que busca el bien para nosotros y el bien para todos. Ya que Él es el Dios bueno, el Dios eterno que se hizo hombre para salvarnos.